Producción Scratch, EDP3 presenta la historia musical de la dinastía Pedraza Nueva Y de nuevo Un éxito más Del sonido Y del grupo Guadu, guadu, guadu Dinastía Pedraza Aguivi Si no me quieres Si no me amas Si mi cariño es poco para ti Si tú me mientes Si tú me engañas Me voy bailando mi rumba frenesí Uuuu 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 Y un amas Más Y de esa guadu Múu Guadu, guadu Guadu, guadu Y de esa 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 guadu Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba Cha, cha, cha Cha, cha, cha Y de esa guadu Y de esa guadu Y de esa guadu Ven y goza mi rumba cha-cha-cha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba cha-cha-cha Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona, yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha, con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, no se que lo goza Mandando saludos, para todos los clubes de baile Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona La quimbumba de la bomba que le tumba, con la quimbumba de bomba se acabó La quimbumba de la rumba, eh, a la quimbumba la quimbumba la gozó La quimbumba de la bomba que le tumba, con la quimbumba de bomba se acabó La quimbumba la quimbumba de la bomba, eh, a la quimbumba la quimbumba la gozó Rumba, 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 rumba Rumba es, rumba, tim, rumba es, toninero rumba es. Rumba, tim, rumba es, baile el toder rumba es. Rumba, tim, rumba es, con tambores rumba es. Ese es el ritmo El estilo único de Alviento para siempre Con su ritmo Como dice Cuando suenan Cuando suenan los tambores Cuando suenan Tú bailas con sabor y con candela Cuando suenan Cuando suenan los tambores Cuando suenan Tú mueves sabrosito tu cadera Así bailarás Mi rumba sabrosita gozarás Así bailarás El ritmo sabrosito de mi rumba ¡Adiós! 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 Oye mi cumbia Que está sabrosa Mira la gente Como la goza Oye mi tumba Como repita Si no la bailan Me notifica ¡Adiós! 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 Superlupo Colombia Ven a bailar con velas, con estilo y sabor Ven a bailar con velas, con estilo y sabor Ya suenan los tambores, ya repica el bongo Ya suenan los tambores, ya repica el bongo Oye que rico, sabor Te canto esa cumbia pa' que goces tu Con este ritmo sabroso para gozar La cumbia bailarás toda la noche sin parar Con este ritmo sabroso para gozar La cumbia bailarás toda la noche sin parar La cumbia que traigo su ritmo peculiar Que toda la gente hoy la quiere ya bailar La cumbia que traigo su ritmo peculiar Que toda la gente hoy la quiere ya bailar Baila, baila cumbia, baila, baila sin parar Que el ritmo cumbiambero nunca, nunca va a acabar Baila, baila cumbia, baila, baila sin parar Que el ritmo cumbiambero nunca, nunca va a acabar